Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Mr. Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afri y Mert. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. El galán de la pantalla turca, Mert Ramazan Demir, ha dejado bocabiertos a sus seguidores a revelar que se ha dotado en honor a Afri Sera Choglu, su compañera en la exitosa serie y, según las especulaciones, su interés romántico en la vida real. El actor compartió la noticia a través de sus redes sociales, publicando una imagen del nuevo tatuaje que adorna su piel. La obra de arte muestra un diseño intrigado que, según las fuentes cercanas, este directamente relacionado con Afri Sera Choglu y tiene un significado especial para la pareja. En declaraciones a la prensa, Mert Ramazan Demir comentó sobre su nuevo tatuaje, que era hacer algo significativo para llevar siempre conmigo. Afri es una parte importante de mi vida y este tatuaje es una expresión de este sentimiento. El actor no proporciona detalles específicos sobre el diseño, dejando espacio para la especulación y el misterioso. Los fanáticos de la pareja han inundado las redes sociales con mensajes de sorpresa y apoyo, eloiando la dedicación de Mert Ramazan Demirastia a Afri Sera Choglu. La revelación de Tatuaje ha intensificado las especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre los dos actores quienes han mantenido su vida amorosa en privado hasta ahora. Este es el final de las noticias que reúne para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.